¡Hola suscriptores chidores! Espero que se estén portando muy bien. En este video veremos 10 tipos de castigos de mamás. Pero antes, no olvides de dejar tu like, porque los que dan su like antes que empiece el video son chidores, así que deja tu like. Número 10. Jalón de patillas. Una de las cosas más dolorosas es cuando alguien te jala de las patillas o el mechón de cabello al lado de la oreja. Y es que muchas veces, los padres o profesores preferían jalar de esta parte del cuerpo como un castigo. Número 9. Jalón de orejas. Cuando nuestros padres no encontraban algún objeto con que castigarnos, no le quedaba de otra que darnos un jalón de orejas. De solo acordarme, ya me están empezando a doler. Número 8. La correa. La correa es uno de los objetos clásicos con los que nos solían castigar. Y es que apenas hacíamos alguna travesura, nuestros padres sacaban o tenían uno especialmente guardado por ahí, para hacernos tener miedo. Número 7. Hacer las tareas. Aunque esto no esté claro que sea un castigo o un deber, es cierto que la mayoría de los padres lo utilizaban a modo de castigo. Pues si hacías algo mal, ya sea sacar malas notas en clase o simplemente portarte mal, tenías que cumplir el castigo de barrer, pasar la aspiradora, recoger tu cuarto, entre otro. Lo cierto es que de seguro lo pasabas mal cuando te mandaban a hacer algo que desagradabas muchísimo, convirtiéndose en una tortura. Número 6. La televisión. Para muchas familias de antaño, la televisión era el objeto más importante de la casa. Aunque hoy en día todo ha cambiado, pues la mayoría de personas prefiere jugar la Play o pasar el rato en el smartphone. Sin embargo, de lo que sí recordaremos todos, y en especial los jóvenes de la época, es que si alguien se portaba mal, ya sea por no comer las verduras o no hacer los deberes encomendados, el castigo era que la televisión no se encendía. Aunque esto era un castigo leve, pero lo peor era que perdíamos algún capítulo de nuestra serie animada favorita. Número 5. La manguera del patio. Definitivamente, una de las genialidades de las madres es la capacidad de encontrarle más de una utilidad a algún objeto, como la manguera, que a falta de una correa o una chancla, la manguera para regar las plantas era una buena opción, a la par que efectiva para castigarnos por las desobediencias o travesuras que hacíamos debido a lo largo que era la manguera y ya tenías que ir pensando hacia dónde correr si querías salvarte de los latigazos que se aproximaban. Número 4. Castigo sin internet. Cada padre inventa la forma de educar a sus hijos y castigarlos con los que más les gusta. Y hoy en día, internet se ha convertido en algo cotidiano e indispensable para los jóvenes. Es así que muchos padres de familia optan por cambiar la contraseña del Wi-Fi a manera de castigo. Entonces, ante cualquier travesura o desobediencia, internet se ha convertido en una buena herramienta para los jóvenes malcriados de la época. Número 3. Quitar el móvil. En años anteriores, los celulares eran un lujo que solo los padres o hermanos mayores poseían. En la actualidad, esto ha cambiado completamente, pues ahora niños de 5 años ya usan Facebook en su smartphone. Esto ha hecho que el mejor castigo sea privarles del móvil como escarmiento. Esto debido a que los niños y jóvenes de ahora no encuentran la diversión como antes, pues ya no se les puede castigar con dejarles sin salir de casa o sin prender la televisión. Número 2. Palo de escoba. Si por alguna travesura hecha pensabas correrte rápidamente, en el momento oportuno siempre se encontraba una escoba al alcance de la mano de las madres. Aquí no había escapatoria, pues debido a su largo mango, siempre terminabas noqueado. Definitivamente un objeto que no solo sirvió para barrer, sino también como correctivo. Aquello sí que era doloroso, y más aún cuando la madre se ponía toda una fiera. Los mayores de la época recordarán este objeto y más, como la chancla o la correa, objetos favoritos de las madres. Número 1. La chancla. Uno de los clásicos de las madres latinoamericanas es sin duda alguna la todopoderosa chancla. Podías correrte, esconderte, pero siempre terminaba golpeándote. Parecía que practicaban tiro al blanco con nuestros cuerpos, y ya que siempre acertaban. Algunas sandalias no había forma de esquivarlas, pues eran como misiles teledirigidos, capaces de doblar esquinas con tal de acertarte. Hoy en día las madres siguen castigando a sus hijos de esta manera. Sin embargo, cuando grandes, siempre recordaremos con nostalgia esos viejos recuerdos, producto de una travesura o evadidas del colegio. ¡Suscríbete al canal!